Pedro, continuamos en la avenida a Brasil, donde todo es fiesta en estos momentos, en esta mañana fría, que poco a poco se va a atalentar. Y es así que ahora estamos con el personal, con los efectivos de la Dinoes, ya que también se vienen preparando para lo que va a ser este desfile militar. Y acá hemos podido conocer a Chato, un perrito que ya su nombre lo dice, es pequeñito, pero te contaré, Pedro, que tiene dos cursos especializados, así que hay que tener cuidado con Chato. Vamos a conversar precisamente con el suboficial encargado de este gran equipo. Buenos días, bienvenida exitosa. Coméntanos, justo Chato quiere declarar, estamos escuchando que está ladrando. Sí, correcto, muy buenos días. Acá tenemos a nuestro amigo el Chato, el cual está correctamente uniformado, tiene su bovina con el grado de superior, su chaleco táctico, también cuenta con sus parches respectivos, su tipo de sangre, su esnable para realizar operaciones helitransportadas, su arma de puño, que es una pistola, sus grilletes, su vara, para lo que es la defensa personal, y como ustedes pueden apreciar, también tiene su apellido, su nombre, sus cursos que ha realizado, que es Chato. ¿Qué cursos ha realizado Chato? Porque no es cualquier perrito tampoco. No, no es cualquier perrito como usted mismo lo acaba de mencionar, este perrito incluso ha hecho paracadismo, tiene el curso de paracadismo, tiene el curso COPEX, que es el curso de operaciones especiales de la policía, y el curso CONIR, que es de control de multitudes. ¿Y ya cuántos años, cuánto tiempo este Chato los va acompañando? Ya nos está acompañando ocho años, a ese perrito lo hemos encontrado melodeando por los alrededores de la INOES, lo hemos adoptado. Se la ha llevado al veterinario, tiene su control, y usted como lo puede observar, está muy bien, ¿no? Presenta a Ana en su análisis, y está bien cuidado. Y además, Pedro, también te comento, y vamos a describir para la plataforma de radio, por supuesto, que también nos sintonizan, y es que Chato está completamente equipado, pero sobre todo muy bien formadito. Él no pasa de la raya, no se mueve, está donde debe estar, y está sentadito, tranquilo, sin ladrar, sin correr, sin estar por ahí, quizá molestando, o que pronto estar, pues, acercándose a alguien, no. Chato está muy tranquilo, por lo que todas las personas que pasamos por acá, no podemos, pues, evitar detenernos, y saludarlo, por supuesto, además de que es, pues, todo un héroe, porque ya hemos visto todas las actividades que él realiza, y también cómo es que está preparado. Sin embargo, Pedro, déjame contarte que, si bien esto también se viene viendo en esta pista de prácticas, en estos momentos donde se está llevando a cabo todo, también las familias acá están muy animadas, y esto, Pedro, ¿por qué? Pues, hace unos momentos la Policía Nacional ha estado dando unos peluches a los niños, a las familias que están acá y que están esperando, por supuesto, que inicie este desfile militar. Vamos a conversar con alguno de ellos porque vemos, sobre todo, que incluso los adultos están, pero emocionados con los peluches. Señor, buenos días, bienvenido a Exitota. Vemos que están con los peluches. Muchas gracias. Bien, Pedro, como hemos podido escuchar, los adultos también, lógicamente, están contentos, pero vamos a ver algún pequeño para que pueda conversar con nosotros.